Hola familia, hoy vamos a tratar un tema que hacía tiempo que teníamos ganas de hablar sobre él y que os habrá ocurrido a todos y a todas. Cuando vais circulando por la carretera, la de conductas e historias que nos encontramos cuando vamos conduciendo. Así que vamos a hablar un poco de esos personajes que transitan por nuestras carreteras y con los que cada vez que cogemos el coche nos tenemos que encontrar con ellos. Seguro, seguro, seguro que los habéis padecido en algún momento de vuestras vidas. ¡Comenzamos! Venga, venga, quítate, joder, quítate, bingo, vamos, vamos. Voy a 120, bueno, 115, pero voy casi a 120, no puedo correr más. Va, 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 tira, tira, tranquilo, eh, tranquilo, eh. No ves que hay tráfico. Ahora me cambio, ahora me cambio. Sí, ahora me cambio, tranquilo. Gente, qué prisa tiene, que voy a 120. Tranquilo, eh. ¿Y ahora se pone a acelerar? ¿Y ahora se pone a acelerar? No puedo correr más. Hay 120. No, no me gorra mal. Va a venir a nabar un helicóptero y me va a derribar. 121, 122, Dios, Dios. Música a tope. Ya es tan lento, ya es tan lento Venga, rafagazo, rafagazo Que te quites, coño, que te quites Que no te quitas ¿Qué? ¿Me estás haciendo el gesto de que frene? ¿También derecho? ¿También derecho? Venga, ahora te vas a enterar Ahora te vas a enterar ¡Mónete! ¡Mónete! Y este Y este Mira ya como llega Mira ya como llega Sí, tranquilo, tranquilo ¿Me estás comiendo el culo? ¿Me estás comiendo el culo? ¡Toma! ¡Toma! Vaya, vaya juventud Si voy a 90 Me están dando luces ¿No te puedes creer, cariño? ¿No te puedes creer que me están dando luces Si voy a 90 120 máximo No, pero que a ver, 90 está bien Ahora me cambio de carro ¿Por qué no ves que este está despejado Y voy más tranquilo? Eso se ha ido un pito Me están petando Bueno, me cambiaré Uy, que me quiere adelantar ese por la derecha Pues nada, no me muevo de aquí a 90 A 90 que voy Bueno, acelerando 75 Llevo el pedal a fondo Ya, ya, ya llega Chaval, que llevo más caballos que tú ¿Me estás comiendo el culo? Que me levanta por la derecha Que no me vas a adelantar ¿Qué, qué, qué, qué? ¿No me vas a adelantar? Comete el delgenio Sí, sí, tú da luces Tú da luces Vas a comer culo Vas a comer culo Hostia Un mensaje Qué pesadita Qué pesadita ¡Suscríbete!